Música Tú me dices que te quería, que te recorres la patria, que te pedí a mi corazón Nos besamos por cumplir, y duramos lo que te hablamos de eso Vemos aquí, intentando rescatar los restos, de un amor destinado a morir Nuestros miedos y los modos creyentes vos Ya en fin, tenemos aquí, intentando rescatar los restos, de un amor destinado a morir Nuestros miedos y nuestros restos Música 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 Música